Casi ya te había olvidado Que pensaba yo Cosas de la vida que te encuentras Con mentiras disfrazadas de verdad Casi me tropiezo, vaya tontería Con lo feliz que estaba yo, casi te invento Deja de apretarme el corazón Que me hace daño Y tu voz gritando Quiero volver a verte Deja de cantar nuestra canción Que ya es de baile No es de dos y ahora No sé si quiero verte No sé si quiero verte Casi estaba en otro lado Quitándome la duda que me habías dejado Diciéndome que pasará Sabiendo que la decisión está en mis manos Que no es precisamente suerte Que una vez se gana y otra vez se aprende Que otras veces pierdes y otras te arrepientes Cosas de la vida que te encuentras con mentiras disfrazadas de verdad Casi me tropiezo, vaya tontería Con lo feliz que estaba yo, casi te invento Deja de apretarme el corazón Que me hace daño Oír tu voz gritando Oír tu voz gritando Quiero volver a verte Deja de cantar nuestra canción Que ya es de baile No es de dos y ahora No sé si quiero verte 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 Gritando 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 Quiero volver a verte No Deja de cantar Nuestra canción Que ya es de baile No es de dos y ahora No sé si quiero verte 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 No sé si quiero verte